¿Quieres ver algo chingón? Checate nada más este sistema de escape Es un Axle Dump Para la Fordcita Con Coyote Swap Transmisión Electrónica Diferencial Ford 9 Perron Y checa no más Headers de inoxidable Con un X-Pipe Con unos cutouts Y luego unas cajitas borla De Axle Dump Va a quedar bien precioso ¡Gracias!